Tú tienes todo lo que a mí me gusta Tú tienes lo que le pido a Dios Tú tienes un mundo de ilusiones Colmadas de nobleza y amor Tú tienes todo lo que a mí me gusta Tú tienes lo que le pido a Dios Tú tienes un mundo de ilusiones Colmadas de nobleza y amor La sonrisa y la carita que me agrada La boquita que sueño de madrugada La dulzura que incita mi corazón El amor que anhelo mañana y tarde Comprensión y cariño inagotable Son detalles que motivan mi pasión ¡Suscríbete al canal! Tú tienes el alma digna y pura Virtudes que corren por tu piel Grandeza, carisma y alegría Mi vida reclama tu querer Tú tienes el alma digna y pura Virtudes que corren por tu piel Grandeza, carisma y alegría Mi vida reclama tu querer En tu vida está toda mi esperanza Voy a amarte si es que la dicha me alcanza Y las fuerzas que me ayudan a querer Con tus besos se acabará mi nostalgia Ayúdame, por favor, no seas ingrata Te lo suplico por tu bien y por mi bien Te lo ruego por tu bien y por mi bien Si lo haces te prometo serte fiel Ayúdame, bella, preciosa mujer Te lo suplico por tu bien y por mi bien Te lo suplico por tu bien